Hemos hecho un combo de dos libras de arroz, dos libras de habichuelas gira, una funda de espaguetis, media libra de ajo y un pollo por 200 pesos. Es decir que creemos que es un precio razonable, más los otros productos que tenemos, papa, tenemos yuca, una yuca mocana que le hemos traído aquí a los vanilejos para que también la consuman. Tenemos también cebolla, cebolla amarilla, cebolla roja. Tenemos también jamoneta, tenemos salami, es decir que hemos hecho toda una diversificación de productos para que la canasta básica pueda, aquí un vanilejo con 200 pesos pueda comer.